Mira, Ramón, te lo dije que yo te paquete, te voy a dar buenísimo. Que ando muy Rulay, cuidado si te caes, yo te voy a decir sin the people right. Right, 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 right. Si tú andes una, no te veras, yo estoy mamá. Donde que quieras que te veas, si te voy a doblar. Toto win tinden, toto win tinden, toto win tinden, toto win tinden. Cuidao si me besas, que tú estás como Rulay. Ey, cuidado si me besas, que tú estás como Rulay. Cuidao si me besas, que tú estás como Rulay. Ey, letís, si yo te agarro como una chata de Kifrá. Cuidao si me besas, que tú estás como Rulay. Cuidado si me pensas que tu estas como Rulay Y ahí de ti si yo te agarro como una chata de Kingpray Quick, 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 quick Ya lo que es que tu te notas pero que en verdad yo estoy mas mal Deja que yo te empaquetes que te voy a poner mas mas como quieras que te pongas Yo estoy te voy a doblar dale supe este mas arriba porque tu papilones Que lo que es que tú te hagas eso, si yo te empaño te voy a sacar queso poro Si desde pola el toto no tengo que ver con esas pilas de mañete Y os como si fuera un proceso y tu traigas de esta leche como si fuera adereza Del Hueso, ya no paso Cuidado si me pensas que tu estas como Rulay Cuidado si me observas que tu estas como Rulay Y ahí de ti si yo te agarro como una chata de Kingpray De Kingpray Cuidado si me census que tu estas como Rulay Y ahí de ti si yo te agarro como una chata de Kingpray the Kingpray Quick, 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 quick WIK 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 WIK. Yo te quiero pa' que estas. No digas que conmigo no va a nas. Yo soy la paliza tuya, tú está clara, que verdad. Que no me hagas pa' que este. Que te lo puedo atraca. A ustedes ninguno corres pa' ti, man. Y pa y yo. La rolla esta. La pongo a mama pa' que respete. Le suelto pilas, balas, pa' tú, no vi el raso, ey. Nosotros siempre andamos con los fuertes, que se pongan cuatro, pa' meterle el pay de 37. Cuidao si me besas que tú estás como Rulai, ey. Cuidao si me besas que tú estás como Rulai, ey. Leticia, si yo te agarro como una chat de King Friday. Cuidao si me besas que tú estás como Rulai, ey. Cuidao si me besas que tú estás como Rulai, ey. Leticia, si yo te agarro como una chat de King Friday. Wink, 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 wink. Ja, ja. Espérate, 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 espérate. No, 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 nada de eso. Nadie entra, nadie sale, di flow, huaca la maldad, si te machiao, pantera, qué loco entonces. Bloqueada por pila, guander, fue el chino, sino no me venga a meditar con vaina rara. Loco, soy yo. te lo traducía y si tú no entendiste entonces fue porque le roncate la vida la vaina se quedó pegado hablamos ahora de pegue